Habrá un 50% de descuento en licencias de manejo para esta temporada de feria. Daniel Pedrosa, Secretario de Finanzas del Estado, dio a conocer en una rueda de prensa los descuentos y beneficios que se otorgarán al público en general en cuanto al trámite por primera vez y renovación de sus licencias de manejo. Este programa de descuentos se llevará a cabo en los módulos de la Secretaría de Finanzas ubicados en la Feria Nacional Potosina. Dichos módulos estarán ubicados en los pabellones comerciales en un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche, mientras que las personas de la tercera edad cuentan con este descuento permanente del 50% todo el año en las oficinas del Estado. En apoyo a la economía familiar de los potosinos, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas implementará un programa del 50% de descuento para trámite de renovación y primera expedición de licencias de conducción. Este programa de descuento se llevará a cabo únicamente en los módulos de la Secretaría de Finanzas ubicados en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina durante el desarrollo de este evento del 1 al 25 de agosto. La Secretaría de Finanzas pone a disposición de las y los potosinos dos módulos que se ubicarán en los pabellones industriales y comerciales de la FENACO para realizar el trámite de primera expedición de renovación respectivamente. Cabe hacer pensión que las personas de la tercera edad ya cuentan con un descuento permanente del 50% durante todo el año. Con información de Ismael Olivares, para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Villa.